El pasado viernes, Coanil, esta noble institución que trabaja en torno a niños con capacidades diferenciadas a lo largo de todo nuestro país, realizó su colecta anual, donde por medio de sus aportes, esta institución se hace cargo de esta problemática de salud pública en nuestro país. El pasado viernes 6 de septiembre se llevó a cabo la colecta anual de Coanil en nuestra ciudad y también en la vecina localidad de Coyipulli, donde los voluntarios se ubicaron en distintos puntos estratégicos de cada comuna. La directora de esta institución en Angol nos entregó algunos detalles sobre esta colecta y aprovechó de agradecer a la comunidad por su colaboración este año. Nuevamente bien a nivel local cumplimos nuestra meta, llegamos al monto de 1.344.000 pesos. En principio estábamos un poco preocupados porque habían pocos voluntarios, pero al final la defensa civil y otros voluntarios en forma particular se acercaron y nos colaboraron. Estuvimos alrededor de 80 personas que salieron a la calle, ya sea en el centro, por la avenida O'Higgins y por algunas poblaciones de nuestra comunidad. Seguimos especialmente, primero que nada, a los medios radiales, que siempre están presentes. También a los canales de televisión, que todos vinieron y acudieron a hacer la entrevista y hacernos publicidad, porque yo creo que si no tenemos esta sensibilización de parte de los medios sociales, quizás no hemos podido llegar a cumplir nuestra meta aquí en Angol. ¡Gracias!